A Medicina Legal de Valledupar fueron trasladados los cuerpos de las cinco personas que perdieron la vida en un accidente de tránsito registrado en la vía El Pueblito Los Andes, Santa Ana Magdalena, cuando se transportaban en un bus interdepartamental que cubría la ruta Marranquilla-Mompós, afiliado a la empresa Unitrasco de placas WEM-029. Estas personas fueron identificadas como César Mauricio Vega Carvajal, quien era el conductor, María del Socorro Castillo, Yolanda Cecilia Barraza Castillo, Nuris Planeta Ortiz y Everlides Planeta Ortiz. Las autoridades del departamento de Magdalena han indicado que las causas del accidente fue un microsueño por parte del conductor, lo cual hizo que perdiera el control del vehículo y terminaran volcados por un precipicio. Este mismo siniestro dejó 28 personas heridas que fueron trasladadas a diferentes centros médicos entre Bosconia, César y Santa Ana Magdalena.